Música Ante la inminente necesidad de aplicar la modernización tecnológica en el servicio de transporte en el país, nace ALCO. El proyecto lo explica Panamá Info 507, su creador David González. De hace 28 años esta empresa está constituida panameña 100%, brindando empleo a más de 10 empleados, pagándole 13 mes, seguro social y creando y aportando a la economía nacional. Y también como empresa, cumpliendo con la DGI, tasa única, municipio, como toda empresa constituida. Pequeña empresa, bueno, de pequeña lo hemos convertido gracias a una mediana empresa y poco a poco hemos prestado el servicio puerta a puerta a los 28 años. Desde el día 1, nosotros hemos prestado el servicio puerta a puerta, o sea que el taxi va al lugar donde reside, edificio, casa, apartamento, restaurante, donde lo solicita el cliente. Comenzamos con líneas telefónicas normalmente, luego innovamos con la línea 800 taxi que era gratuita, no existía celular, solamente teléfono fijo o teléfono público. Desde los 800 taxi usted marcaba y le se requiere a un taxi. Hicimos un número de WhatsApp en la base donde está la operadora, porque lo que la tiene es la operadora, las 24 horas del día, creando un ambiente muy humano, o sea, persona a persona. Le escribe dónde estoy, hacia dónde voy y la operadora le envía el taxi siempre y cuando haya disponible. El sistema de WhatsApp ha sido muy bueno, de verdad que como le dije hemos captado nuevos clientes con eso, muchos no los conocen. Poco a poco hemos, los nuevos clientes que hemos captado, casualmente han venido de plataformas que han tenido más experiencias por allá, y le han gustado mucho esa modalidad del WhatsApp. González explicó los primeros pasos para que este proyecto tecnológico, que incluye exclusivamente a transportistas del sector selectivo con nacionalidad panameña, fuera una realidad. Lo peor lo que hicimos fue contactar a la autoridad del tránsito. Le dijimos a la autoridad del tránsito que en vista de la tecnología haya llegado y que hemos visto algunas aplicaciones que habían llegado y le habían dado un buen servicio al cliente, queríamos hacerla de nosotros. Y a la vez le dijimos que queríamos cobrar tiempo y distancia, como lo cobran actualmente algunas de estas plataformas. O sea que si el trayecto demoraba más de lo estimado, se cobraba un poco más. La respuesta del tránsito nos dijo que sí, que estaba bien que nosotros pudiéramos, que hiciéramos nuestra propia plataforma, pero que teníamos que cobrar lo que dice la ley de transporte y la tarifa que está regulada desde el 2011, que no se ha modificado hasta la actualidad. Y si yo no hacía eso o no lo hacía de esta forma, me cancelaban la concesionaria. Uber llegó y no lo digo que es una tremenda aplicación, pero su target o sus clientes eran solamente con tarjeta de crédito y desde que se montaba el auto cobraban cuatro dólares. O sea que ese era el banderazo, desde que se montaba eran cuatro dólares. Así es, porque ellos se venden como un servicio exclusivo y así deberían ser. No estamos imponiendo a que ellos que se vayan, que se queden, pero es un servicio especial como ellos se dicen ser. Entonces si es un servicio especial deben cobrar más arriba que nosotros los regulados. Que nosotros los regulan, tenemos que pintar el tarro, tenemos que poner una franja cuadriculada, una franja roja y reflectiva. Es decir, cobración, las dos placas, toda esta clase de costos que tenemos como taxis regulados. Y como taxis regulados somos los más baratos. En este sistema debemos ser nosotros los más baratos. No ellos, nosotros debemos, porque ellos, es que cuál es el problema que pasionó esto, de que comenzaron a cobrar en efectivo y bajaron las tarjetas. Y eso dio pie a que las demás aplicaciones entraran y también cobraran en efectivo. Es muy importante decir que ahora mismo estamos en el área metropolitana. Solamente estamos en el área metropolitana. Pronto, quizás, yo quiera, vamos a unir más autos o más unidades de taxis en otras áreas del país para poder cubrir toda la demanda. Quisiéramos que fuera así. Eso ya está en un punto de que los conductores se vengan y se afilen con nosotros. Pero sí, desde hace un año nosotros hemos hecho lanzamiento y estamos prestando el servicio en el área metropolitana. El cliente solamente tiene que entrar a su celular, ir a Play Store o a App Store, si es iPhone, poner alto, pasajero y ya descargar. Llena los datos, pone su correo y ya puede solicitar el taxis. De una vez ubica dónde está, ya se lo lleva. El app busca el auto más cercano, a su distancia y le dice, como conductor, le dice el nombre del conductor, la foto y la placa. Igualita como fuera, como nos dicen, que yo utilizo esa aplicación porque ahí yo veo el foto de la persona y la número de la placa. Pues aquí también lo veo. No cualquier conductor se inscribe aquí. Deben de pasar aquí, yo le doy una charla, le pido los papeles, tiene que ser licencia E1 y tiene que ser panameño. Si no tiene eso, no puede entrar. Yo le lleno una plantilla donde pongo su dirección residencial y veo los datos de lo que es el vehículo. Si el vehículo no es de él, también se ponen los datos del dueño del vehículo para tener más seguridad. Y también la mayoría de los conductores de nosotros están afiliados a Radio Taxi, los cuales siguen un reglamento. Tienen un uniforme y tienen un carnet, la mayoría. Por lo tanto, están identificados y saben lo que es seguir el reglamento. David, ahora mismo, ¿con qué cuenta Alco? Nosotros contamos ahora mismo con 600 unidades inscritas en lo que es la aplicación. Si Dios quiere, vamos a hacer más porque aquí tenemos unos 45 mil certificados de operación en el Departamento Nacional. Si Dios quiere, seamos más, pues se van afiliando. Pero todo eso va de la mano a que la clientela también crean en nosotros, crean en el cambio que hemos tenido. Y bueno, ha llegado esta aplicación para decirle a la ciudadanía de que estamos aquí, lo hemos modernizado. Estamos haciendo las cosas bien. Nosotros como empresa, América Ariadne, hay otras también que están haciendo por años como nosotros. Y bueno, tenemos que unirnos y tenemos que dejar las peleas, tenemos que dejar el mal servicio, la alteración del tarifas. Tenemos que dejarla y tenemos que cambiar para poder tener un mejor trabajo. Importante señalarle también al cliente que ya necesariamente no necesitas llamar Uber. Puedes hacer el contacto con Alco, donde vas a recibir el mismo servicio de panameños, para panameños y con una tarifa regulada, que es lo que legalmente andan buscando algunas otras agrupaciones. Sí, las personas a veces tienen miedo porque dicen, ah, este taxista no sé cuánto mejora o cambia la tarifa o no. En Alco ya saben la tarifa que usted va a pagar antes de que solicite el taxi. Ya esa tarifa no se puede cambiar, esa es la que le debe por ahí el cliente. Automáticamente le sale... Antes de solicitar el taxi. Usted antes de ir de punto A a punto B y le dice la tarifa que va a pagar. Si usted no está de acuerdo, no lo solicita y bueno, no solicita por el app. Y tomas uno o tomas otra cosa, pero por el app, antes de solicitar el taxi ya sabe cuánto va a pagar.